Hola, hoy me gustaría hablaros sobre el papel del dietista-nutricionista y concretamente sobre la nutrición deportiva. ¿Por qué acudir a consulta con este profesional? Bueno, puede haber multitud de razones para la búsqueda de una alimentación más saludable, por pérdida o aumento de peso, para corregir diferentes patologías como sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes, en la que es fundamental la educación alimentaria, por diversas intolerancias y alergias alimentarias, por problemas digestivos, así como situaciones fisiológicas especiales, edad infantil, gestación y lactancia, edad avanzada y deporte. La nutrición deportiva es una rama de la ciencia de la nutrición que abarca el estudio y la aplicación de la nutrición y dietética en el mundo del deporte. Junto con el entrenamiento y un buen descanso, la alimentación es un pilar fundamental para un buen rendimiento deportivo. En consulta de nutrición realizamos un estudio previo para conocer la historia dietética, la historia clínica, historia deportiva de nuestro paciente, del deportista, así como la composición corporal a través de antropometría y bioimpedancia, así como el estilo de vida y las preferencias, gustos, horarios del deportista. De esta forma realizamos unas pautas dietéticas que se basan también en las necesidades y objetivos del deportista, teniendo en cuenta el calendario de entrenamientos y de competiciones. Todo ello está pactado y consensuado en la consulta. De esta forma queremos que nuestro deportista adquiera conocimiento sobre lo que está comiendo y por qué lo está comiendo. ¿Qué beneficios aporta seguir una estrategia de alimentación adecuada? En primer lugar, asegurar los requerimientos de energía y de nutrientes para el deportista, tanto en entrenamientos y en competición. Retrasar la aparición de fatiga, reducir el riesgo de lesiones y determinadas enfermedades, mejorar la recuperación y adaptación metabólica después de los entrenamientos y obtener una composición y peso óptimos para un buen rendimiento. Ya sea el caso de deportista recreacional, deportista por salud, deportista amateur o deportista de alto rendimiento, todos ellos se verán beneficiados por unas pautas de alimentación individualizadas y adaptadas a cada caso.